La serie de Mario Strikers viene a Nintendo Switch Lo valen, lo valen, lo valen Hasta el momento es muy porfagado Adiós a LucasBelle Bueno, fue un buen anuncio Pero vale la pena Pero ahora se viene el mejor Se que es por si... Esplatoon Esplatoon, esplatoon Esplatoon, claro, esplatoon 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 Es... Horror of Fire Emblem Si, es cierto Si, si es Ah, es el Moon Run Ah, claro Mira, me callaron la boca porque dije Hay trailer online Hay trailer de la campaña Pero es falta de trailer de Salmon Run Un modo culiado si me habéis olvidado Ya, pero en su momento la le he hecho ¿Qué momento? ¿No pueden respirar? Se lo merece Ok, hasta ahora se ve igual Uy, la tita se ve muy bien ¿Van a hacer que el juego sea bueno ahora? Chua, ni un respeto Un pegazo respeto Ni un respeto Puede salir del juego Un poco Un poco Un poco Ah, nuevas voces, era obvio que se venía Son voces nuevas Es como un... Como un fuego de esos de feria Es como un... Es como una de esas... Cuestiones que... Un poco Un poco Un poco Ah, estamos notando nuevas voces Ok Ahora, no, señaló el teléfono siguen boteo? siguen escuchando? uuuh, que perro bueno ah, tenes que cagarle donde va a caer el personaje mira, escucha lo grito de la leche, dice el nero pero es que me lo botea le podes hacerle el reloj le podes hacerle el reloj gracias señor le podes hacerle el reloj por el hecho de escuchas de la mierda ah, porque los voces viejos estaba ahí el weon que tirara la mierda en la canata el reloj el reloj de po- uy, los pases son super fuertes weon mira, esto expande mucho la jugada en equipo el disco no aguanta tanto musica no te lo puedo creer 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 un salmón gordo es un salmón? ese soy llave para la pandemia next wave next wave ooooh uuuh me gustaron las nuevas mecánicas que me tienen en el salmón esta re buena la re buena y no hay fecha? fecha? es un salmón gordo es un salmón gordo esta gordo amigo es gordo amigo es gordo amigo como decía wave verano 2022 hay lo tenis cuantos verano? cuantos verano? no se cuantos verano para gringo venden? oh